Bienvenidos sean, servidos espectadores, bienvenidos a la aldea metafórica de lo mágico y lo imposible. En esta aldea caótica y literaria encontrarán a Caperucita Roja, el Lobo Feroz y a tres cerditos filófilosos y alquimistas. En esta aldea todo puede pasar, ya que nada está preestablecido. Verán como estas clásicas historias se interfieren entre sí para dar como resultado una divertida y cómica historia, totalmente nueva y alocada. Todo comienza en la choza de los tres cerditos filófilosos y alquimistas. Cuando al haber adquirido la fórmula precisa de materiales, lograron abrir un portal cuántico para viajar al futuro, al pasado y a otras dimensiones. Encontramos lo fórmula que se está produciendo en el tiempo, sí, sí. Espera, ¿es un malo o bueno? No, los he o no he hecho los cálculos mecánicos cuánticos. Gracias. Lástima, sería un listón, el pecho, el pecho, el papel, el papel, el limón. Desearía volver en el tiempo y comérmelo. ¡Ah! Claro, yo y mi amnesia. No, no. Empiezo a mezclar. Algo falta, ah si, efectricen lo cutie en magicae a portal, parres cutie de biosa. Me abre el portal. Creo que se desmayo. No, como crees. Estas bien Tobias, casi en el pasado pudiste haberte desintegrado. Aquí no ves que la tierra tiembla y las estrellas chocan entre sí. Vamos a la mítica puerta del tiempo infinito. Tobias, Tobias, ¿y cómo decidió transportar a Coterositas Rosas a la dimensión de la ciudad? Buena idea, pero deberíamos de mandar al mar bajo lobo con el Dr. Hu para que lo lleve a su planeta. Gary Frey, ¿dónde? Donde estará en una guerra sin fin. Claro que estará en una guerra sin fin. Claro, el leñador, la abuelita y todo el pueblo acompañan a Coterositas. Gracias. O muy estimado genio, quiero invocarte para poder pedirte dos de los tres deseos que tienes para concederme. O gran sublime, soberano y poderoso amo, ¿qué deseos quieres que te conceda a ti, humilde servidor? El primer deseo que quiero es que me concedas una cantidad de deseos tan infinita como la cantidad de ti. El segundo deseo es que teletransportes a Caperucita Roja y a todos los seres bombadosos de los cuentos, al mundo de la felicidad y al malvado lobo feroz, a la nave de mi amigo el Dr. Hu. Tus deseos son orden de mí, mi querido, estimado amo. Gracias. 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 Gracias.